Pee-wee Te vuelves loco, yo te confieso Este deseo es tan intenso Cuando me amas, esa mirada It turns me on, it turns me on Lo que te pasa es que tú la quieres Te afecta tanto que hasta piensas que te mudes Si te deja de amar, si no te mira más Te sientes tan y tan mal Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy viajando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Si me quieres yo te quiero Por tus besos yo me levo En mi vida va a serte sincero Grande como tú mi cielo Yo te quiero pa' mí Me quieres pa' ti Quiero agarrarte así Sí, sí, sí Dile Pee-wee Yo sabía que tú me gustabas Y cuando yo te tuve en mi cama I realized that I need you to be junto a mí Mena linda cada mañana Tu cuerpo, mi cuerpo Llegando a ese momento Tú sabes, babe, I'm gonna get you there Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy viajando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Tu boca, tus ojos, tu cuerpo me tienen sufriendo Cause I need it now Come get a little closer Oh baby, me excita tu sexy bojita It just feels so loud Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy viajando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Cuando te beso imagino que estoy viajando en tu piel Es que yo no había sentido lo que me pasa contigo Eso que anoche vivimos quiero tenerlo otra vez Electro Latino Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo Yo no había sentido lo que me pasa contigo